Amanece sobre algún galote lúdico de inodoro pereira, camparazón de peludo clavada sobre el horizonte vagual, labradora, sideral y metalúrgica, la mañana se derrama como marsupial insólito, jugueteando lúdicamente entre el picotear espamónico de las batarazas y los ensordijados rabos de los lechones, o cuna agreda en el socavón de la pampa, inodoro pereira da comienzo a sus trabajos y sus días. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¡Tá que lo tiró, Mendieta! Desde que escuchan a los nocheros que he cambiado cantando brillo. ¡Mendieta! ¡Buen día, Mendieta! Va a lindar, la punta del día. Me voy al madrugón, don Inodoro. ¿A las cinco estaba arriba? Sí, arriba del tacho, ¿eh? Hoy tenemos un trabajo peliagudo, Mendieta. En vez del piojo, tenía juicio. ¿Cómo sería el remolino que tenía la colorilla que se la hubo un gringo peluquero? ¡Ah! Traitorio, los remolinos, ¿para qué se meten peluqueros y uno sabe nadar? Mire usted a Rosito. Ayer vi pasar una trucha en patiña y la gente ve pasar una nube y la fraude. ¡Pero no nació la seca que haga sustar a Inodoro Pereira! Para que usted sepa, Mendieta, mi tantas fue y tantrés. Cantor de madrugón y gran mamáu de Valderrama. Ahora mi mamá supo ser curandera de Villa Zorraquín. La esencia le debe a ella el descubrimiento de los ungüentos con cebo pa' curar a la culebrilla y la famosa vacuna crepina oral contra la parális el terrible mal de Moria Kazan. ¡Ay, sorprengense, don Inodoro! Que no me deja meter ni un bocadillo. Algún día le voy a contar esa historia. Apenas fue que la seca que lo tiró. Tienes razón. Tengo la boca seca como si me hubiese comido un osito de relpa. Dígamelo a mí. Ayer ordené a la palmera y daba leche en polvo. ¿Qué lo parió? Y el suelo está agrestado como talón de sirvienta. Años duros, Mendieta. Y la tierra gancha y ajena. ¡Acha no ve! Pero ajena de la época del Martín Pierro. ¿Usted es pariente de Martín? En una vez asomo hermano que le dice. Recuerdo que mi tata solía decir que se había echado un pierro por algún lado. Si la logia me hace los huevos fritos ahí al sol, no más. Y no puedo salir a galopear los campos porque los holazos me achicharran la garrapata, pobre animarito de Dios. ¿Y dónde la consiguió? ¿La garrapata? Ajá. Se me ganó una vez entre el pelerío y vayó para sacarla. Y lo bueno es que no me deja esa bandija viva entre las mechas. Le digo más. Un boina verde limpió por la otra garrapata. Está prepalada tipo comando. ¿Sabe? ¿Caráte? Es un flor negro. Y una fiela para estar cremado. Hay noches que no me deja dormir. Siento las patitas caminando entre las mechas. ¡Gilad! ¡Gilad! ¡Para mí que es un indio! ¡Uff! ¿Un indio bombero? Y las vaqueras no se le ven. ¿Y qué intención es traer, bendita? ¿Y por qué viene el toquito? ¡Abrepeche un coral hechicero! ¿Y si le pedimos que haga llover? ¿Ya estáis queriendo, Dios don Atono? ¿Lo que es la fuerza de la publicidad? Antes me decís no, no lo termino. Un poco de lluvia de hechicero. El maíz está hecho por oro. Y mírenmelo al Mendieta. Con los ojitos colorados como huevo domador. Ah, no lamento, Inodoro, pero estoy fuera de servicio. Lo único que traje es un poco de granizo para ganar. ¡Oh! ¡Bajo el boca! ¡Ah! ¿Qué hacen servicio? ¿Y qué pretende la oligarquía? ¿Mos cama para volar? Que ya sé, Don Inodoro. Pero el asunto está más seco que enema el pan rasado. Yo soy como el Cholín de Becho. Al amor y al dolor no nos lembro. Bueno, Miguel. Dispendo su decisión. Pero no me va a decir que nunca le hizo un dentre a una china. Bueno, este... Una vez... Una vez tú, una compañera. Pero resultó una perra. Se huyó con un gallo ruso. Finito como pego gato. Bueno, mentira, no se me achiste. ¿Un cigarros? Gracias, Don Inodoro, pero ando medio boquilla. No le agasco al tabaco, Mendieta. Que el que conversa y no pita es como el que se pierde y no grita. Por eso se le mandó un Tioroy como para un pa' pelar las pampas. El brujo de la tribu descubrió la rueda. No me diga. Sí. Lo pisó un carro. Un carro del ejército. En mi casa atacaremos al portín. Pero eso es peligroso. En el último ataque, mis hombres no tuvieron que la metar heridas. Murieron todo. El plan es atacar, robar el agua al diente y huir. ¿Ya hay un plan B? Sí. No atacar. Un plan objetivo es tomar mate cocido. Un plan B aumenta la expectativa de éxito. Al menos la expectativa de vida. Pero apareció contra el dios de la lluvia. Y dijo, ataque. Yo soy la verdad. ¿Y eso qué les hace pensar? Es que la modequia no figura entre sus virtudes. Si caigo, una sola cosa pido a mis hombres. Que a ninguno se le ocurra hacerme respiración boca a boca. No. Lo veo con tatuajes de garra hasta en las piernas. No son tatuajes. Son bolises. Que tanto caminar. Somos nomas. Le hemos comido los últimos caballos. ¿Supo que usted tiene un nuevo método para avanzar, vos? Encina, eh. Los venjillo y los hago esperar como siete horas de montar. Después, si mis grandes avanzadoras no tienen ganas ni de cartovear. Pero yo vine para que me dé una mano para ella. Ah, para atacar el fortín. Eh, justo tenemos una chava con el Felipe Piña. No. Un apretón de manos en el día de gracias al hombre blanco. Gracias por traernos a la civilización. Gracias por enseñarnos el idioma. Gracias por contagiarnos tantas enfermedades nuevas. Como esta viruela negra que me agarré. Y se contagia por contacto directo. Y se contagia purísima. Mira como andaré de rigoreo por la miseria. Aquí tuve que hacerme charango con la caparazón de la tortuga. Y ahora, y ahora tocó temas Lenin, pero padre. En vez de honrar a Dios a la magenta, te la pasan tirado en un cárter, ¿eh? Es que Ancina repaso el catrecismo, padre. Pero no vas a tener que dar algo para la parrote. Llegas fuera de un lindo caballito boro. Ahí se le cagó la fruta, padre. Ese pingo es un pingo árabe, animal de otra religión. Más aumentado. Y no creo que se me haga una guerra santa con los cristianos. ¿Qué va a pensar mi abuelo que murió en la cruzada? ¿Murió en la cruzada? Ajá, cruzando para la cañada o que es un carro. No importa, hijo mío. ¡El escorpión resolana! Sí, el escorpión resolana, sí. Acá no termina el cuento. Dispacito, atrote, lento, sabrán el final que tiene. Caiga piedra, llueva o truene. Caiga seca o sople el viento. Prepárense el malencuentro del otro cuadro que viene. Y ahora sí, vamos a buscar al escorpión resolana. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, que lo tiró con el mal! Al final había resultado un viejito macanudo, che. Eso de tener trato con el diablo no es medio peligroso, don Inodoro. Por andar con el mandinga no pasa como el pauto ese. Ah, acá está la lista de cofechoría. ¡Ah, qué rica! ¡Ah, qué rica! En Benito Legeret... ...achuraste doce cristianos. ¡Auna! En Zerván... ...y gozaste ocho perros canichos. ¡Ah, qué rica! ¡Carino, qué rica! En Manaco... Profanaste cuatro tumbas que a posar. ¿Y en ocha ruedas? ¿Qué? ¿En ocha ruedas? Te violaste un juventud, che. Fue... fue un mal momento. Te voy a dar un mal momento. ¡Aprunte! ¡Apunte! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, malo compañero, que esa muerte tiene dueño! ¡Déjemelo al escorpión! ¡Qué pozo, mi gallinero! ¡Pongo cara de guarro, don Inodoro! ¡Momentito, don Inodoro! Este hombre de la justicia es lo que la justicia nos da. Comisario, no empresta. ¡Negociemos, Inodoro, negociemos! ¿Qué negocio ni negocio? ¡Inodoro Pereira no negocia con nadie! ¿Por qué es gaucho una sola pieza? Si le sabré yo que tengo que dormir afuera. ¡El vacón, endiablao! ¡No lo toques, Inodoro, que me parece que tiene corriente! ¡Sea corriente o entre ríos! Acá quedó el culerío. ¿Con Inodoro? ¿Con Inodoro? ¿Con Inodoro? ¿Y qué hacemos con el escorpión? ¡Ja, ja, 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 ja! Tendría que desgozarte Ancina nomás una gran siete. ¡Ancina nomás! ¡Ja! Por el julepe. El julepe que tengo. ¡Te llegó la hora, escorpión! ¡Empezá a contar! Si quieres que le cuente, le contaré. Me perseguí a la partida porque le había hecho un hijo macho a la china al comendario. Me había prendido juego al rancho. Me desgollé tres guricitos y una bizcacha faldera. ¡Piaré un puma que encontré en el camino y salí montado en el león! ¡Ve esta lonja y rodajá! ¡Rodaja y lonja! De talero casi una llanará que prendía el huevo. ¡Pero de un día de repente! ¡Se me manca el puma! ¡Ay nomás! ¡Pelé el fierro y se me vinieron! ¡Como un chancho pa'l choclo! Era trece. Y como soy medio supersticioso, la churia estuíto en el entrevero. ¡Brindé después! Despene el flete y brindé por su sangre. ¡Por el mismísimo satanás! Y ahí tienes que le cuente a domar. ¡Que lo haces! ¡Que lo haces! ¿No me podría firmar un autógrafo? Traje mi hombre, traje mi hombre. ¡Ahí tenés tu juchizo! ¡Paula! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que lo parió! ¡Que había sido grande cristiano! ¡No lo pelé el inodoro! ¡Este es desalmado de otro peso! ¡A usted! ¡A usted ni le ladra categoría! ¡Aganta ese espeso gallo! ¿Le parece mi dieta? ¡Más que gallo me siento un pollo medio pechuda! ¡A ver el jornón! ¡Lo vamos a dar de vuelta! Hubo un problema reglamento, eh! ¡No lo tome a dar! Disculpe si lo hicimos levantar tan temprano. ¡A ver el medio bolián! ¡Pero no soy ningún perro! ¡Pa que me hable! ¡Cando! Ante anoche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por Pentesca que un metro lo despenaba. Paras en la puerta con tu contendiente con la trastallera con el penefronche ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué me da mejor! No he visto una gente más culera que esa con ese modito con él el codito ¡Retírate un paso! ¡Tírale un hachazo! Y me mandaste a decir que peleará con firmeza porque nadie está obligado para no corresponderse ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La pucha! ¡Tocó el fierro y no pasó nada! ¡Se quedó sin pila esta porquería! ¡Escuchá! ¡Inodoro! ¡Escuchá bien, Inodoro! Para que sepas este falcón ¡Este cuchillo me lo regaló! ¡Él me es Mésimo Sataná! ¡Ahhh! 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 ¡A vos también! ¿Cómo que a vos también? ¡Claro! ¿A vos también te lo regaló el diablo? ¡Claro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Nos han agarrado para la joda, hermano! ¡Nos han agarrado para la joda! ¡Si yo le pedí el cuchillo para pelear a vos! ¡Y a vos te da el cuchillo para pelear a vos! ¡Vos! ¡Pero ahora aquí me recuerdo! ¡Hice la eulogia que la has hecho objeto de una ofrenda incalificable! ¿Es eso cierto, Scorpión? ¡Es cierto, hermano! ¡En esos momentos jodidos que tenemos todos los hombres! ¡Agarré y le dije! ¡Agarré! ¡Agarré y le dije! ¡Gordadiera! ¡No! ¡Gordadiera! ¡No! ¡Pero no te da vergüenza, Resolana! ¡No te da vergüenza! ¡Herir al cine al corazón de una pobre fiesta que Pacón no hace como 6 años que está régimen de Charqui huevo culebra! ¡Que sí! ¡Que esas maledades no llegan al corazón pájaro de mi eulogia! ¡Porque se estravían en esa capa grasa hasta que la recubre como un rocío pañanero! ¡Anda! ¡Te resolana! ¡Anda! ¡Un mal momento, hermano! ¡Fue! ¡Un mal momento! ¡No! 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 ¡Tu hydro! ¡No! ¡Sí, biro! y lo que es esto ¡Se volve un mamado! ¡Mato! ¿Kali? ¿Es así en Legia o estoy bien de doble? Estuvimos en el pueblo festejando el cumpleaños de Tabaré González. ¡El retorno al vecino! Seis damas cuadras de vino tinto para ordenar por los buruguayos. Dos por el Jaime Roo, tres por el Guitarrosa, una por el partido Colorado. ¿Y el blanco? El blanco lo guardado para chupar mañana. Es que... es que no queríamos mezclar. ¡Ah, mamá! Para que no se me enoje, Legia. Mire lo que me hice tatuar. ¡Ah! ¡Muestro adoro! ¡Se hará el nombre sobre su pecho para toda la vida! ¡Ah, mamá! ¡Eh, don García! ¡Al menos de aquí me voy a ir! ¡Oh, no! ¿Es un tatuaje de helebo? ¡Me lo hice con mi rojo que más barato! Y venga se mató el lujo que quedé tan más abriu que un culo milagre. ¡Tío, no! ¡No! 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 ¡Cierra mi rojo, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 que lo parió bueno, pero déjese invitado a los pimpinelas y si nos arrimamos para los pavos me está haciendo falta un palenque ¿pa atarse? no, para rascarme ¿qué? lo parió